Bien hermanos, pueden tomar asiento, pueden tomar asiento, dice, una bendición está en la casa del Señor hermanos. Ayer andábamos allá, sufriendo, andábamos sufriendo allá hermanos, muchas diferentes cosas, amén. Ojalá que usted un día pueda sufrir con nosotros, ahora vamos allá hermanos en Rosarito, fuimos a Rosarito, fuimos a otros lugares allí, tuvimos un buen día, amén. Unos hermanos de ahí, nos aventamos 20 horas casi juntos todos hermanos, 20 horas y no creo que nadie peleó con nadie, amén. Amén, entonces yo estaba separado de mi esposa, ella estaba atrás y yo enfrente, yo creo que por eso no peleamos, pero gracias al Señor, que el Señor es bueno con nosotros hermanos, podemos ir y regresar, tuvimos un buen tiempo, las niñas se metieron al agua, ahí en Puerto Nuevo, eso nomás es para que les dé coraje, amén. Y les sientan, ¿cómo se dice? Celos o lo que quieran, de todos modos lo va a sentir. Pero hermanos, es una bendición poder ir con los hermanos y disfrutar un buen tiempo, amén. Aparte de todo, nos divertimos, fue una salida como de iglesia y pudimos disfrutar de un buen tiempo. Y estoy muy agradecido con eso, ojalá la siguiente vez que vayamos, vayan todos, hasta los que no pueden ir, que vayan. Ocupan muchos misioneros allá en México, amén, amén, amén. Bueno hermanos, vamos a dar comienzo, el tema es quién es Dios, amén, quién es Dios. Hermanos, hay mucha gente que dice, para conocer a Dios necesitas esfuerzo, amén. Para conocer a Dios, hermanos, tú ocupas esforzarte. ¿Qué es esforzarte? ¿Anybody? ¿Quién sabe qué es esforzarse? Vamos a dar comienzo. A la escuela dominical pueden decir lo que quieran, nadie tiene una mala respuesta, todos tienen una buena respuesta porque todos la vamos a oír y usar, amén. ¿Qué es esforzarse? En español, por favor. Salirte de donde tú estás a gusto, amén. Qué bonito es, hermanos, quedarte en tu casa los domingos en la mañana, ya lo he dicho. Qué bonito. ¿Cuántos les gusta ver las caricaturas aquí los sábados en la mañana? Despertarte, comerte un cereal y ver ahí las caricaturas, amén. Pero tú sabes que tú tienes algo que hacer el sábado en la mañana. Tienes que venir a oír la palabra de Dios y ya muy pronto vamos a empezar a ir a tocar puertas otra vez. So, hermanos, si tú estás en tu comfort zone ahí comiéndote tus galletas de animalito y puedes venir a tocar puertas, puede que eso sea pecado. Puede que sea pecado que te quedes a ver Mickey Mouse en la mañana en vez de venir a la iglesia, amén. Tú tienes que salirte donde tú estás a gusto para poder encontrar a Dios. Dios ya te encontró a ti, por eso estás aquí. Ahora es de nosotros encontrar a Dios. Nosotros ir y decir, ¿dónde estará Dios? ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para tener una relación con Dios? Ahorita les vamos a hacer unas preguntas a los maridos acerca de sus esposas y a las esposas acerca de sus maridos. So, vayan poniéndose nerviosos, amén. Dice, ¿qué es lo que tú has sacrificado por estar más cerca de él? ¿Qué es lo que tú has sacrificado por estar más cerca de Dios? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es lo que tú has sacrificado por estar más cerca de Dios? Oh, extra money. ¿Sí es cierto, amén? ¿Amén? Estar en los caminos de Dios, ¿tú sacrificas dinero? No tienes, hey, los sábados a mí me pagan, me pagan un día completo por no ir todo el día. Y digo, no, no quiero ir a trabajar. Yo tengo algo que hacer para mi Dios. Me quedan dos sábados más, dos meses más que trabajar y estoy entrenando a un muchacho para que ya no tenga que venir. Y yo me estoy sintiendo ya mal. Para el día 17 ya siento como que me está dando como calentura para no ir a trabajar. Sí, hermanos, porque yo siento algo mal de estar allá y mis hermanos están tocando puertas. Yo me siento mal estar allá y saber que mis hermanos están regocijando aquí, oyendo la palabra de Dios, aprendiendo. Ahora yo me imagino aquellos hermanos que van a trabajar los domingos. ¿Qué sentirán ellos por dentro cuando van a trabajar? ¿Cuántos han trabajado un domingo aquí? No levantes la mano. Pero se siente feo. Al menos si no lo sientes feo, pregúntate por qué no sientes feo trabajar los domingos. ¿Por qué no te sientes mal sacrificar algo que tanto quieres, que es el dinero? Hermanos, es bonito agarrar un montón de dinero así que te digan, mira, here, has hecho un buen trabajo. A que tu patrón te diga, ¿por qué no vienes los sábados como todos los demás? ¿Por qué no vienes los domingos como todos los demás? Tú tienes que sacrificar, tú. Tienes que sacrificar un aumento. Tienes que sacrificar una mejor posición en tu lugar de trabajo. Todo para conocer más a Dios. Ah, mira, estos calofríos me dieron. ¿Por qué? Porque en tu tremas conoces a Dios, más bonito se siente estar cerca de Él. Si no lo conoces, se te hace una presión, algo que no quieres estar hoy. ¿Por qué tengo que ir otra vez a la iglesia? ¿Por qué quieren que vaya a trabajar, no te vaya a trabajar los sábados? Porque no has conocido a Dios. Porque no has entendido que Dios y tú son una persona, que Dios te ha escogido a ti solamente para hacer una cosa. Pero nos ponemos a hacer todo lo demás. Todo lo que el mundo pide, lo hacemos, menos lo que Dios nos pide que hagamos. No sacrificamos mucho. No sacrificamos mucho. Amén. Pasar tiempo con tu familia. Uh, a mí me encanta ir con mi mamá. No, con la suegra no, pero con mi mamá sí. Sí, porque es mi mamá. Mi mamá todavía está viva. ¿Y quién no quiere ver a su mamá viva? Pero yo sé que si voy para allá, tengo que faltar a la iglesia. Ellos me invitan. Ey, vamos a ir el domingo a las 10 a la playa. Que les vaya bien. Ojalá y no se ahoguen. Amén. ¿Cierto, hermanos? Tú tienes que sacrificar familiares, tienes que sacrificar muchas cosas para poder conocer a Dios. Amén. ¿Qué más? ¿Alguien más? No. No, no quieren sacrificar. Ok. Tenemos que leer su palabra. Amén. ¿Cuántos leen su Biblia? Bueno, no voy a preguntar eso. Cada quien que sea su propio juez ahí. Amén. Conocer lo que a Él le gusta. Amén. ¿Quién sabe qué es lo que a Dios le gusta? ¿Alguien? No, no, no. Pueden levantar la mano, pueden gritarlo. Ahorita escuela dominical. A lo mejor no los dejan gritar en su casa, aquí sí pueden gritar. Amén. ¿Qué es lo que les gusta? A Dios. ¿Qué es lo que le gusta a Dios, hermana? La obediencia. Amén. ¿A quién no le gusta la obediencia aquí? ¿A nadie? Ah, ok, bueno. Ni modo, por eso estamos como estamos. Pero, hermanos, a Dios le gusta la obediencia. Cuando Dios te dice que hagas algo, ¿lo haces? Muchas de las veces no. Nomás lo que nos conviene da. Vamos a ir, hermanos, a un viaje misionero, a Rosarito. Amén. Y todos los hermanos, ¡ay, man! Vamos todos, amén, a Puerto Nuevo. Vamos todos. Viaje misionero. Vamos a ir una semana al valle. No creo que vaya a poder ir. Hay que sacrificar mucho. Hay que sacrificar mucho, hermanos. Y no puedes ir, yo sé. It's just what it is. Pero, hermanos, muchas de las veces nosotros tenemos que leer la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios quiere con nosotros. Amén. Yo leí un pasaje, nomás un pequeño pasaje, el viernes, que decía, busca su poder. Busca su poder, porque el poder está en Jehová. Muchas de las veces nosotros confiamos y yo todo el día estuve, ¿por qué me pondría eso? Porque no puedo yo confiar en mí. A veces nosotros confiamos en nosotros mismos y todo el día se nos arruina, porque creemos que nosotros lo podemos hacer. Hay que leer nuestra Biblia y conocer sus mandamientos. Amén. ¿Cuáles son los diez mandamientos? ¿Dónde está? ¿En qué parte de la Biblia está? ¿En Génesis? ¿Éxodos qué? Veinte, ok. ¿Amarás a tu Dios? Sobre todas las cosas. Hermanos, si tú amas a Dios, pues, ¿qué es? Estamos empezando a conocer a Dios. No está en la predicación todavía ni nada de eso. Es una introducción para ver cómo conocemos nosotros a Dios. ¿A qué nivel estamos nosotros en conocer a Dios? ¿En qué hemos sacrificado? ¿Qué es lo que hemos sacrificado para poder conocer a Dios? Amén. Y luego dice, y saber lo que Él, y saber que Él quiere para nosotros lo mejor. Muchas de las veces, como dice el pastor, muchas de las veces los hermanos, y yo lo digo por mí también, salen enojados de la iglesia, sin saber que Dios quiere lo mejor para ti. Es que el pastor no quiere que vaya con mi familia. No, ya ni quieren que me junte con ellos. No es eso, hermano. Es que Dios te está diciendo que tu familia no es una buena influencia para tu vida espiritual. Es que no quiere el pastor que hagamos esto. es que no es bueno para tu vida espiritual. Es que no es el pastor, hermanos. Es Dios el que te está diciendo, hey, entiende lo que yo quiero contigo. Entiende que quiero lo mejor para ti. ¿Cuántos de nosotros conocemos a Dios, hermanos? ¿O nomás conocemos de Él? Muchas de las veces, nosotros pensamos que conocemos a Dios, pensamos que queremos a Dios, pensamos que alabamos a Dios, pero nomás sabemos de Él. Sabemos de Él nomás. Yo oí y vi una película. Muchos ya se salvaron por la película de la pasión de Cristo. Pregúntale a los hermanos y, oh, es una película triste. Sí, hermano, yo me arrepentí cuando lo vi. Lágrimas me salieron así. También yo también veo una que le llaman a Marcos México también. Sí, y también lloré. También lloré cuando me lo mataron. Al policía, oh, hermano, será triste. Eso no significa que yo me volví de la, ¿cómo se llama? D.A. De la DEA. Eso no significa, hermano. Porque tú pienses y creas que conoces a Dios, eso no significa que tú eres salvo. Eso no significa tu vida espiritual, tu vida, cómo te comportas. Eso es lo que te refleja si de veras tú conoces a Dios. Fíjate cómo conocemos a Dios o nomás conocemos de Dios. Voy a pedirle a un hermano que si le puede pasar esto a los hermanos que están casados. El hermano, el hermano Frank les da todos menos, ¿eh? I got more. Don't be scared. Y no está tu novia, si no. Fuuu, papá, I would have got you good. Si no traen pluma, dígame, hermanos, por favor. Sí, aquí tengo un plumón. Amen? No, I'm going to write, you got to write it with the plumón. Vamos a preguntar primero al hermano Jesús porque nosotros pensamos que conocemos a Dios a veces, ¿amen? Y así a veces pensamos que conocemos a la esposa. Ay, ay, ay. Mano, volteese para allá. A ver, hermano Chuy, apunte ahí el color favorito de su esposa. ¿Qué? Ok. Once you got it, just put it under the side. A ver, hermana, díganos qué color es. A ver, brother. A ver. Párate. Pues enséñale a todos los hermanos. Azul. Si estás viendo, hermano, cómo a veces nosotros pensamos que conocemos a alguien. Si estás viendo, hermano, no le pregunten, no volteen a ver a sus esposas ahorita. ¿Qué quieres comer? ¿Qué es lo que más quisieras comer ahorita? ¿Amén? No, lo que quiero que aprendan, que a veces pensamos nosotros que conocemos a nuestra pareja. Mira, la hermana le está texteando a Frank. A ver, Frankie, dale plumón a Frank. Yo sé una que mi esposa piensa que yo no sé. You got the pen? You ready? You got the big marker porque quiero que vean todos. All right, brother. ¿Cuál es la comida favorita de tu esposa? Híjole. Es una escuela dominical, hermanos. It's okay. Just write anything. Use your gut. Use your gut, eh? That's a lot of gut. Amen? Hermana? I mean, I could have said that. I mean, I could have said that. Everybody knows that. Pero, hermanos, lo que quiero decir es que a veces pensamos que conocemos a la gente. Y a veces como nosotros pensamos que conocemos a Dios. Ahora le vamos a preguntar al hermano Oscar. Híjole. Híjole. Pásenle el plumón allí. Y este se lo iba a preguntar a mi esposa porque yo sé cuál es su pasatiempo. ¿Cuál es su pasatiempo favorito de tu esposa? No, write it down. Don't tell me. El Facebook. Full. Mi esposa le ha puesto Salvador. Point for me. Amen. No lo sabe deletrear. Lo puedes textear. Híjole, como 40 cosas. Wow. ¿Qué es, hermana? A ver. Eso ya como que ya estaba como planeado. Amen. Amen. Ya estaba en la victoria. Amen. Victoria. Pues es que le enseña karate, yo creo. Le enseña karate. Amen. La hermana sabe karate. karate. Pero, hermanos, yo tengo uno para mi esposa. ¿No está su esposa? No voy a decir nada ahí, pero whatever. Amen. Déjame le pregunto a su esposa. Wait. She's not there. Pero, ¿cuál es el olor favorito de tu esposa? El olor. Smell. 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 ¿Sabe cuál es el de mi esposa? No. Es el olor cuando los trailers van pasando. A smog de diesel. Hermanos, yo no sé. Hermanos, yo no sé. That's her. Amen. Yo no sé qué cosas tengas tú en tu cabeza, pero cada quien tenemos algo weird. Amen. Pero, hermanos, a veces nosotros pensamos que conocemos a Dios. A veces nosotros pensamos que conocemos a Dios. Pero solamente conocemos de Dios. Mucha de la gente cuando nosotros vamos a tocar puertas, hermano, tú le preguntas, ¿tú sabes qué hizo Cristo en la cruz? Pues murió. ¿Y por qué es la Virgen? Pues, no sé. Nomás la pusieron ahí. La gente no sabe. La gente no conoce a Dios. La gente no se esfuerza por conocer a Dios, por querer saber quién es Dios. Hermanos, vamos a orar para poder empezar. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Señor, si hay algo, Padre, que nos hace falta saber o hacer para conocerte más a ti, ayúdanos hoy. La predicación del pastor va a ser acerca del apocalipsis con mucha verdad que traes tú, Padre, en esos pasajes. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. En el nombre de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y vamos a ir allí a Juan, a primera de Juan, 1, 4, del 1, del 1 al 4, y la palabra del Señor dice así, lo que desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto, los que han visto nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y lo que has visto y testificamos y os anunciamos de la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Número 4, estas cosas lo escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Muchas veces se nos olvida que Dios, muchas veces se nos olvida a este Saúl como escribe, muchas veces se nos olvida a qué Dios servimos. Por eso, hermanos, se nos olvida qué es lo que a Dios le gusta. Vamos a aprenderle a un hermano que pueda leer rápidamente, que sea un hermano que lea de una manera que lea que podamos entender y entender quién es Dios. Hermana, le puedo pedir que lea Génesis 1 del 1 al 34 nomás. Nomás del 1 al 34. Porque muchas de las veces caminamos como si no creemos ya en Dios. Mira lo que Dios hizo, mira lo que Dios, mi Dios hizo del 1 hasta que se acabe. Amén. 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 Ese es el Dios que yo sirvo. Muchos hermanos que estábamos leyendo, ah, ¿para qué lee ahí? Porque muchas de las veces caminamos como que ya no le creemos a Dios. Génesis 1.1, ay, ya todos saben, ya todos saben que Dios creyó los cielos y la tierra. ¿Pero de veras lo crees? ¿De veras lo crees? Eso lo aprendimos, allá contábamos, allá con la hermana Con hace mucho tiempo, cuando yo era niño. ¿Sí me están entendiendo? Porque mucha gente, hermanos, se les olvida a qué Dios están sirviendo. A un Dios verdadero que con su pura voz, hermanos, puede levantar lo que Él quiera, puede destruir lo que Él quiera. Y mucha gente cree conocer a Dios y cree servirle a Dios, pero de veras no le sirve, se sirve el solo. Estamos sirviéndole a un Dios verdadero, como dice ahí, si tú sirves al Dios verdadero vas a tener un gozo y no vas a tener la cara que tienes ahorita. ¿Sí me estás entendiendo? Si tú te das cuenta que tenemos al Dios verdadero, que estamos trabajando con el Dios verdadero, tu cara no estuviera triste, estuvieras bien contento, voy a la casa del Señor, voy a ir a servirle a Dios. No, ay, ya casi son las diez otra vez, ya van a querer que vayamos a la iglesia. Crees conocer a Dios, pero en sí no conoces a nadie. El Dios que tienes tú eres tú mismo. Conoce a Dios, conoce lo que Dios puede hacer por ti. Dios hace maravillas. Por eso le sirvo a Dios. Porque mi Dios me ha demostrado que Él hizo todo. Y todo lo tiene preparado para mí. No estoy trabajando para un Dios ahí nomás que se rasca la panza, no hermanos. Estoy trabajando para un Dios que es de verdad. Por eso estoy aquí. Por eso, porque Dios me cambió. Porque Dios ha hecho una grande transformación en mi familia, hermanos. Si no lo haya hecho Él, no yo no estuviera aquí. Yo no tengo con qué pagarle a mi Dios, hermanos. Vamos a leer poquito más. Yo sé que ya nos cansamos de leer a veces, pero vamos a leerlo una vez más. Vamos a ir allí a Primera de Juan 1.4 y ahora lo voy a leer yo. Dice ahí la Palabra de Dios. Dice Primera de Juan, del 1 al 4, dice lo que era desde el principio, que era Dios. Lo hemos visto. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Hermanos, si yo no haya visto el cambio en mi familia, yo nunca haya estado aquí. Nadie más me pudo cambiar a mí. No me pudo cambiar mi esposa. No me pudo cambiar mi mamá. No me pudo cambiar mi papá cuando me corrió con mi hijo y mi esposa. No me pudo cambiar nadie. ¿Quién? Solamente Dios. Y ese es al Dios a quien yo sirvo, porque lo he visto con mis ojos. Dice la Palabra de Dios, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos, ¿qué? Y lo hemos palpado con nuestras manos, tocante al Cristo verdadero, al verbo verdadero de vida. Porque la vida se fue manifiesta cuando yo conocí a Cristo, hermanos. Yo empecé a vivir. Yo no conocía la felicidad. Yo no conocía la alegría. Hasta que Cristo se presentó enfrente de mí y me dijo, mira, Menzo, aquí estoy yo. Hasta entonces mi vida cambió. Hasta entonces yo empecé a disfrutar a mi esposa, a mis hijos, a mi vida, a mi trabajo, a mi mamá, a mi papá. Hasta entonces todo lo demás no me importaba. Dice la Palabra de Dios, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos. ¿Amén? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a alguien de lo que Cristo hizo en tu vida? ¿Cuándo fue? Oh, hermanos, no, acabo de comprar esto, hermanos, acabo de comprar el otro, fuimos para allá, fuimos para acá, fuimos, hicimos, deshicimos, pero nunca les presentas el plan de salvación. ¿De qué importa lo que has hecho tú? ¿De qué importa lo que has hecho tú si tú no has hecho nada? Acabamos de oír de un Dios que en seis días hizo todo, tú fuiste a Rosarito y ya es todo, y fuiste a comer. ¿Qué me está entendiendo? Pensamos que conocemos a Dios, pero nomás conocemos de Dios. Dice la Palabra de Dios, vamos a ir leyendo, dice, hemos visto y oído esto, anunciando, no, I'm sorry, ya me brinqué ahí, testificamos y anunciamos de la vida eterna, la cual está con quién? Con el Padre, y se nos qué manifestó. Número tres, lo hemos visto y oído esto, anunciamos para que también vosotros tengáis, ¿qué? Comunión, ¿con quién? Con nosotros. Entre nosotros tiene que haber comunión. Amén. Si entre nosotros no hay comunión, ¿con quién vamos a tener comunión? ¿Con los de afuera? Dale, pégale, allá hay, mucha gente. Allá hay mucha gente, pero no gente como tú. Gente que no quiere nada bueno para ti. Gente que quiere solamente lo mal para ti. Dios ya te dijo, yo quiero lo mejor para ti. Solamente lo mejor. Calles de oro. No voy a decir lo otro, porque ya unos se ponen a, les prenden memorias viejas, pero mares de cristal. Amén. Dice la palabra de Dios, ahí en el, en el, en el, en el cuatro dice, estas cosas lo escribo para vuestro, ¿qué? sea compleja. Mano, si no estás contento, es porque tú no conoces a Dios. No hay nada más. Tú puedes decir, no, yo estoy contento porque tengo esto, tengo lo otro, tengo lo otro. Mano, un día se te va a acabar todo eso. Un día te vas a morir, y un día lo vas a dejar todo. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué importa lo que tengo? Lo que yo tengo es hasta allá arriba. Yo, ya me está esperando algo. Yo no sé a ti. Bueno, vamos a continuar, amén. Vamos a leer uno más, dice ahí, vamos a leer uno más, ya para irnos, ya para irnos, vamos, ya nos vamos. No te voy a decir el pastor, amén. Vamos a ir a primera de Juan 1, 5, hasta el 2, 2 dice la palabra de Dios, este mensaje, hemos oído de él, os anunciémonos, Dios es luz, y no hay qué, tinieblas en quién, en él. Si decimos que no tenemos comunión, y si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en quién, en tinieblas. Vamos a empezar de nuevo, amén. Dice ahí el número 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él, y os anuncié de Dios, es la luz, y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que no tenemos, que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, que somos mentirosos, y no practicamos la verdad. Porque si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión, unos con quién, con otros, y la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo, su Hijo, ¿nos qué? Limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en quién. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, para su palabra no está en nosotros. El número uno dice, hijitos míos, estas cosas lo escribo para que no peguéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Cristo, para con el Padre, a Jesucristo el justo, y él es la provisión por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del, ¿qué? Todo el mundo. Voy a hacer una pregunta, yo sé que ya nomás me quedan como cinco minutos, pero, ¿un cristiano puede pecar? ¿Cuántos han pecado aquí antes? Antes y después, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo hemos pecado también. Fíjese, imagínese que usted no pecara ya. Oh, ¿para qué ocupamos a Cristo? Cristo sabe que vamos a pecar. Por eso Él murió por nosotros. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces, no piense usted que ya, oh, pues yo si quiero, ahorita puedo caminar en la agua. Puedo caminar. Si quieren puedo traer algo, voy a ir aquí. Puedo caminar por el agua y no tengo que pasar nada. No, hermanos, todos nosotros pecamos, aunque no quiéramos. Hay veces que nos sorprendemos en un pecado. Like, oh, híjole, oh, man, no haya hecho eso. Oh, man, no haya visto para allá. Oh, my God, oh, this and that. Hermanos, nos sorprendemos a veces en pecado, pero gracias a Dios que tenemos a Jesucristo. Gracias a Dios que podemos ir con Dios y decirle, Señor, perdóname, Señor. Cuando tú tienes un pecado, ¿cuántos de aquí tienen un pecado? A ver, levanten la mano y no quiero que me digan su pecado. Oh, yo robo, eh, yo mato, eh, yo. No, nomás levantan así. Tú tienes algún pecado en tu vida que todavía estás batallando. Yo creo que todos batallamos todavía con un pecado y por eso está este altar. Dice la palabra de Dios que no es pecado hacer pecado, sino continuar haciendo el mismo pecado. ¿Cuántas veces tú, como dice el pastor, bueno, no voy a usar el pastor porque él es mi pastor, pero ¿cuántas veces nosotros hemos dicho, ya no lo voy a hacer? Yo le decía a mi esposa, ya no me voy a hacer el promise, ya no me voy a hacer, ya me voy a portar bien. Y me portaba bien como por unos 30 minutos y ya. That was it, hermano. Era todo. El problema es que nosotros practicamos el pecado. Allí en Juan 3, dice la palabra de Dios en el 4, dice, dice, todo aquel que comete pecado, infringe contra mí en la ley, pues el pecado es inflexión contra la ley. ¿Y sabéis que el pecado para quitar? ¿Y sabéis que él? ¿Quién es él? Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peque, ¿no le qué? No le ha visto ni le ha conocido. Mira lo que dice el número 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practique. ¿No qué? No practica el pecado. Yo pienso que cuando mi pastor era pitcher, cuando era pitcher, ¿no? No nomás un día llegó y empezó a tirar la pelota. Tuvo que practicar para poder master, ¿cómo se dice master en español? Para poder dominar el tiro. Y así nosotros mismos, hermanos, tenemos que tener cuidado porque nosotros practicamos a veces el mismo pecado hasta poder perfeccionarlo sin que nadie se dé cuenta. Sabiendo que ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo y sin importarnos. De todos modos Dios me perdona. Yo no sé cuál es tu pecado y ni me importa porque yo tengo que batallar con los míos. Pero si tú estás batallando con un pecado, solamente tienes que parar de hacerlo. Wow, that's kind of weird, ¿verdad? Es tan fácil que nomás tienes que parar de hacerlo. Dice el número, el número 5, el 518, dice la palabra de Dios. Sabéis que todo aquel que es nacido de Dios, ¿no qué? No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno ¿no le qué? No le toca. Pero si no conocemos a Dios, si no leemos nuestra Biblia y si no seguimos los mandamientos, ya no más con que siga los mandamientos, yo creo. Con que siga los mandamientos, yo creo que sería todo, ¿no? ¿O no? ¿No? Bueno, pues si no cree, está bien, no le hace. Pero hermanos, hay que conocer a Dios. Gracias.